Es muy raro conseguirse con gemelos unidos. Entre uno de cada 50.000 y uno de cada 200.000 nacimientos hay bebés que están físicamente unidos. Aproximadamente la mitad de los gemelos unidos nacen muertos. Otro tercio muere en el primer día. Sin embargo, los gemelos unidos que sobreviven suelen tener historias extraordinarias que contar. Mira este video para conocer algunas de estas increíbles historias y saber más sobre lo que supone estar unidos al nacer. ¿Qué son los gemelos unidos? Nadie sabe con certeza cuál es la causa de los gemelos unidos. Algunos científicos creen que el proceso se produce cuando un óvulo fecundado no se divide completamente al formar gemelos idénticos. Otros creen que los gemelos unidos son el resultado de dos óvulos fecundados que se fusionan. El tipo más común de este tipo de gemelos es el que se fusiona desde la parte superior del pecho hasta la parte inferior del vientre. Esto suele provocar la muerte a uno o ambos bebés, ya que la ciencia aún no ha podido separar a los gemelos que tienen un corazón compartido. Otros tipos comunes de gemelos son los fusionados por la parte inferior del abdomen, que suelen compartir el hígado, el riñón y el aparato digestivo, los gemelos con cráneos fusionados y los llamados parásitos. Estos gemelos están unidos de forma asimétrica y el más pequeño suele depender del más grande. La cirugía para separar a los gemelos unidos puede ser extremadamente peligrosa, ya que a menudo están implicados órganos importantes, pero a veces los médicos son capaces de realizar extraordinarias y largas cirugías para permitir que los gemelos unidos vivan y se desarrollen como individuos. Shona y Janelle Roderick Jeff y Michelle Roderick dieron a luz por cesárea a gemelas Shona y Janelle con un peso combinado de 4,5 kilos y medio. Sus padres estaban preocupados. Sabían por las exploraciones que las gemelas estaban unidas por el pecho y que en la mayoría de los casos esto significaba que compartían un corazón. Los Rodericks se sintieron aliviados de que las gemelas estuvieran sanas y no compartieran el corazón. Estaban orgullosos de las niñas cuando nacieron, pero con la esperanza de que pudieran llevar una vida más independiente, se intentó hacer una cirugía para separarlas. También había una razón médica para hacer el intento. Shona era más pequeña que su hermana y tenía dificultades para mantener sus recursos corporales. Si Janelle se enfadaba y lloraba demasiado, conseguiría expulsar la sangre superficial de su cuerpo hacia el de Shona, un estado peligroso para ambas. Así que una intervención quirúrgica parecía aconsejable. Las gemelas estaban unidas por el abdomen y cada una tenía su propio conjunto de órganos internos aunque compartían algo del tejido hepático. Los cirujanos pudieron separar este tejido y una operación de 6 horas dio como resultado la separación de las gemelas, aunque se produjo un momento peligroso en el que Shona experimentó una caída extrema del ritmo cardíaco combinada con una presión arterial elevada. Los cirujanos procedieron con cuidado y ella se recuperó. Permanecieron en cuidados intensivos por dos semanas. Cada una tenía una cicatriz desde la parte inferior del esternón hasta el ombligo donde se reconstruyó la piel. Aunque al principio Michelle y Jeff temían que la separación de las bebés fuera traumática, las gemelas habían nacido una frente a la otra y habían pasado la mayor parte de su primer año mirándose a los ojos, las niñas parecían no estar afectadas. Se han convertido en jóvenes adultas vivas e independientes. Shona quiere ser médico, concretamente ginecóloga, y Janelle quiere ser enfermera. A ambas les resulta difícil imaginar una vida ligada a su hermana. Lorie y George Chappelle La separación no es imprescindible para que los gemelos unidos vivan una vida plena y fascinante. Los gemelos unidos más antiguos que viven son Lorie y George Chappelle, de 59 años. Nacidos en Pensilvania, están unidos por la cabeza. Se consideró demasiado peligroso separarlos, ya que comparten tejido nervioso esencial, pero los gemelos sorprendentemente llevan ahora vidas bastante separadas. Originalmente nacieron como Lorie y Dory, pero al no gustarle que sus nombres rimaran, Dory se rebautizó como Reva, en honor a su cantante favorita. Más tarde, Reva declaró que se identificaba como hombre y cambió su nombre al de George en 2007. Lorie trabaja en una lavandería y también como facilitadora de George, que diseña equipos de apoyo para personas con discapacidad, incluidos equipos especializados para perros. También ha diseñado una silla para su propia movilidad. Como Lorie es bastante más alta que él, para que Lorie pudiera caminar, había que elevar a George para que sus cabezas estuvieran a la misma altura. No se fabrican sillas de ruedas tradicionales para ello, así que George diseñó la suya basada en un taburete de bar con ruedas. Este fue un invento bastante milagroso y quizás el comienzo de sus ambiciosas vidas por delante. Nunca dejaron que nada les impidiera cumplir sus sueños. Como Reva, George también ha desarrollado una amplia carrera como cantante de country. Ha cantado a nivel internacional e incluso ha ganado el premio como Mejor Artista Country Novel en los LA Music Awards. Y tanto George como Lorie hicieron un cameo juntos en la serie de televisión Nip Talk. Todo un logro. Comparten un apartamento y tienen su propio espacio privado, respetando la intimidad del otro y equilibrando el tiempo para el ocio y el placer de la otra. Lorie ha tenido varias relaciones y estuvo comprometida, pero perdió a su prometido en un accidente. Juega los bolos y gana trofeos. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como también se declaró transgénero. La independencia de Lorie y George no siempre fue un hecho. Pasaron los primeros 24 años de su vida en una institución para personas con discapacidad intelectual en Hamburgo, Pensilvania. Aunque ninguno de los dos tiene realmente una discapacidad intelectual, había pocos recursos y poca imaginación para adaptarse a las necesidades de esta notable pareja. Lorie es sana, pero George tiene espina bífida, que ha restringido el crecimiento de la parte inferior de su cuerpo y le ha impedido moverse. Un tribunal determinó que sus padres eran incapaces de cuidarlos y los institucionalizó. Ya de adulto, George recurrió a la ayuda de Ginny Thornburg, esposa del exgobernador de Pensilvania, y luchó para que lo sacaran de la institución. Tuvieron éxito y pudieron ir a la universidad y, a partir de allí, llevar una vida plena e independiente. Maisie, Mackenzie y Madeleine ¿Qué ocurre si no hay solo dos bebés en juego, sino tres? Eso es lo que ocurrió con Maisie, Mackenzie y Madeleine, que nacieron en diciembre de 2002 con Maisie y Mackenzie unidas. Solo pesaron un kilo y medio cada una. Madeleine fue colocada en la cuna con sus hermanas por comodidad. Lamentablemente, su madre se dio cuenta de que no podría cuidar a niños con necesidades especiales, así que las dio en adopción. Pero Darla y Jeff Garrison acudieron al rescate y se ofrecieron a acoger a las tres niñas. Ya tenían tres hijos y sabían que podían llevar a las trillizas a un hogar cariñoso y feliz. Y Darla, como fisioterapeuta, tenía mucha fe en los poderes de la medicina y la ciencia. Maisie y Mackenzie seguían sufriendo mucho dolor y, diez meses después del nacimiento, los cirujanos pudieron intentar su separación. La familia viajó a California, donde el Dr. James Stain, jefe médico del Hospital Infantil de Los Ángeles, supervisó la operación en 2003. Duró 24 horas en las que se mordieron las uñas. Tras la operación, las niñas se encontraban en un estado precario. Las enfermeras las dejaron juntas en la cuna con la esperanza de que eso las ayudara a levantar el ánimo y las fuerzas. Sus padres eran conscientes de que, como ocurre con la mayoría de los gemelos unidos, la separación era difícil y peligrosa. Sabían que había muchas posibilidades de que sus hijas estuvieran en el hospital durante mucho tiempo. Tenían fe y creían que las niñas estaban destinadas a ser suyas y a vivir una vida plena. Sabían que los médicos eran los mejores del mundo y que podían hacer frente a cualquier cosa que se les presentara. Finalmente, tras seis semanas, McKenzie pudo volver a casa. Macy siguió luchando, pero después de otro tenso mes, también fue dada de alta del hospital y quedó al cuidado de su cariñosa familia. En ese momento, los Garrison iniciaron el proceso de adopción oficial de las tres niñas, creando una familia de seis. Las tres niñas acabaron asistiendo a los mismos colegios y compartiendo los mismos intereses, especialmente los deportes y el arte. Macy y McKenzie tienen una pierna cada una, pero eso no les impide hacer cosas. Reciben fisioterapia con regularidad para ayudarles a caminar solas y con prótesis en las piernas. Aunque han tenido que hacer frente a algunas dificultades médicas adicionales, incluidas las fusiones vertebrales, las gemelas viven ahora la vida de unas típicas adolescentes. Van en auto con sus amigos, montan a caballo, se suben a los árboles y tienen trabajos extraescolares. Desean graduarse, ir al baile y a la universidad. McKenzie no sabe muy bien cuáles son sus planes de futuro, pero quiere casarse y tener hijos. También le gusta la agricultura y la anatomía de las plantas, por lo que es posible que se dedique a ello profesionalmente. Madeline, la tercera trilliza, quiere ser enfermera, sin duda inspirada por los milagros médicos que se han producido en su propia familia. No es raro que quienes han sobrevivido a un milagro médico quieran seguir adelante y ayudar a otros. Ninguna de las chicas ha dejado que su duro comienzo les impida cumplir sus sueños. El Dr. James Tain sigue en contacto con ellas y dice que piensa en ellas todos los días. Siguen siendo una de las cirugías más difíciles, pero también uno de sus mayores logros. Las considera una inspiración. Darla está de acuerdo y cuenta con las tres niñas como sus mejores amigas. Los medios de comunicación han seguido a las niñas durante toda su vida, pero a ellas les da igual la atención de los medios. En lugar de pensar en sí mismas como inspiración, solo quieren seguir creando vidas normales y felices. Todos estos grupos de hermanos nos han inspirado para seguir adelante y hacer grandes cosas. ¿Qué vas a hacer ahora que te han inspirado? Cuéntanos en los comentarios.